¿Qué tal estáis? Fijaos que en el diestro nunca le hemos pedido nada a nadie o como mucho le hemos pedido que colaboren en el diestro.tv a quien voluntariamente quiera, pero quien no quiera puede ver lo mismo que quien colabora, lo único que va a tener que ver es un poco de publicidad, nada más. ¿Qué tal estáis? Fijaos que en el diestro.tv Nuestra desgracia, la publicidad en internet, casi en su totalidad, o sea, diría que prácticamente en un 100%, está controlada por gulag. ¿Sí? Por desgracia, sí. O sea, existen varias plataformas publicitarias que, por desgracia, basan la publicidad que insertan en los medios con los que trabajan, basan su publicidad en gulag. Es decir, si eres gulag no tienes nada, absolutamente nada en lo que respecta a publicidad. Bien, pues no sé si ha sido ayer o anteayer, no os voy a poner el tuit porque me parece absurdo ponerlo, no viene a cuento, se dice el pecado pero no el pecador. Alguien en internet, en twitter, me ha dicho, cookies no. Cuando he compartido un artículo del diestro.info, cookies no. Bueno, entonces, ¿de qué vivimos nosotros? Yo no pongo los mensajes de cookies en el diestro porque a mí me apetezca. Pongo esos mensajes de cookies porque de lo contrario, tal y como está la legislación europea, de lo contrario, por mucho que tuviera publicidad de gulag, no me darían un duro. No tendrían nada. Estoy obligado a ponerlo para que me repercutan en un duro. Es más, si marcan unos plazos para ponerlo y tú te retrasas por el motivo que sea en una semana, en uno o dos días y tal, al final estás esas semanas sin recibir ingresos más otros tantos días hasta que actualicen, hasta que los famosos robots y la inteligencia artificial actualicen la página. No estamos pidiendo un duro. Estamos pidiendo lo que buenamente generemos con nuestro trabajo gracias a que la gente visite nuestros artículos. No son artículos bloqueados para que se puedan ver con la gente pagando. No se dice, no hay una cuenta de Paypal para que la gente envíe dinero ni una cuenta bancaria. No hay absolutamente nada. Simplemente pedimos que se acepten las cookies y que se deje correr la publicidad. Y aún sabiendo que hay mucha gente que tiene bloqueadores de anuncios, etcétera, etcétera. Me sorprende, me sorprende lo de este país o lo de bastante gente en este país que valora mucho su trabajo, pero no valora en nada el trabajo de los demás. Y más si tenemos en cuenta que hay muchos que con nuestro trabajo nos jugamos el pellejo, aunque no os lo queráis creer. Vivimos en la España en la que Sánchez ahora va a sacar un decretazo de medios para acabar con la libertad de expresión de los medios de comunicación. Es decir, los que publicamos información de cierto tipo en Internet a través de nuestros medios, nos estamos jugando mucho y no pedimos demasiado cambio. Simplemente que se vean los anuncios, nada más. O que se dejen los anuncios ahí que circulen. No pedimos que se haga clic en los anuncios. No pedimos absolutamente nada. Simplemente que se dejen los anuncios aparecer. Ahora, si ya tampoco podemos tener este medio de ingreso, pues decidme a mí cómo vamos a subsistir. Pasado mañana tendríamos que cerrar porque esto tiene una serie de gastos. Servidores, los dominios, el técnico que mantiene la página por si hay algún problema. No sé. Explicadme cómo lo podría hacer. Yo me niego a pedirle nada a nadie. Oye, no voy a estar pidiendo aquí a nadie que aporte o que deje de aportar. No, 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 no lo voy a hacer. Es algo que no quiero hacer. O sea, lo tenía claro desde un principio y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer hasta el extremo que si es necesario cerrar la página porque no se pueda mantener, pues la voy a acabar cerrando. Lo que le vamos a hacer. Lo que no me puede costar es dinero la página. Ahora mismo la página, a duras penas, se está manteniendo con los pocos ingresos que genera. La página, me refiero a las páginas, el diestro.tv, el diestro.info, telecreyentes y tal. Y la cosa, en breve, se puede empezar a complicar más porque parece que los gobiernos europeos, la Unión Europea y sobre todo este español, donde vivimos en una dictadura absoluta, no están dispuestos a que páginas como el diestro subsistan. Mientras, por otro lado, financian a páginas como el mundo, gracias a las subvenciones, el país, el ABC, la razón, etcétera, televisión, etcétera, etcétera. Y me encuentro con que alguien me dice, cookies no. Entonces, yo si no pongo las cookies, repito, si no pongo lo de las cookies, el mensaje de las cookies, nos vamos a la porra directamente porque tampoco vamos a generar ingresos porque no estamos cumpliendo con la legislación marcada. Injusta o no justa o tal, no estaríamos cumpliendo. Con lo cual, Kulak no nos va a soltar ni un duro por mucho, bueno, ni siquiera aparecerían anuncios. Entonces, que escribimos por amor al arte, publicamos por amor al arte, nos jugamos el pellejo por amor al arte, mientras el problema para muchos es cookies no. Y por otro lado, sueltan la pasta alegremente a todo aquel de colabora conmigo, mirad mi Paypal. Oye, que me parece muy bien, ¿eh? Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. O sea, me parece fenomenal que la gente quiera colaborar con ellos. Y aquí que no se pide nada, absolutamente nada, excepto el vídeo que habéis visto anteriormente del diestro de TV en el que simplemente se dice colabora con nosotros. Pero da igual que colabores que no, los vídeos los vas a poder ver igual, tanto si colaboras como si no. Se nos dice cookies no. De verdad, yo hay cosas que no entiendo, en serio. Hay mensajes que no sé si la gente se piensa fríamente o si ellos se ven yendo a trabajar gratis todos los días, levantándose, yo que sé, a las 7 de la mañana todos los días para ir a trabajar sin que le paguen un sueldo y sin que el empresario para el que trabaje o los clientes para los que trabaje cumplan con sus obligaciones de pago. Aquí no, aquí parece que no. No, juégate el pellejo a cambio de nada. Mantén la página a cambio de tu propio dinero. No sé, no me parece a mí que me tan injusto todo lo que se está haciendo desde aquí o ningún exceso por mi parte ni nada parecido. No sé, esa, porque es una, esa de cookies no, y me imagino que habrá más, porque he visto más mensajes en Telegram también. También se lo debería pegar, le debería pegar una pensada al asunto, porque la verdad es que ese tipo de mensajes son bastante molestos.